El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2017, segundo día del hábil o laboral del 2017. Y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Tenemos problemas, un momentico, tenemos problemas técnicos, disculpenme amables televidentes. ¿Qué pasó? Que no me pudo ponchar. Comencemos con los titulares ya inmediatamente que lo está esperando la gente. Acto protocolar de la campaña Ama tu vida en la vía, en el parque de Pidecuesta. Presidida por la directora de tránsito o secretaria de ese municipio, Kelly Gómez. El comandante de la policía de tránsito. Y todos los funcionarios con el club renegados de Bucaramanga. Amigos, aquí en Pidecuesta cumpliendo con el compromiso. Esta es la concentración de motociclistas del club carlistas renegados. Y todo el equipo de practicar en la entrada a Pidecuesta, centro comercial de la cuesta. En Pidecuesta, las autoridades resaltan la campaña Ama tu vida en la vía. Aquí el patrullero Rey nos dicen de qué se trata este evento. Esta es la caravana de club carlistas renegados que acompaña a la seguridad vial en Pidecuesta. Por la autopista, por los barrios y por diferentes sectores del municipio. Conozca quiénes son los carlistas que sí se integran y cumplen con las normas de tránsito en la campaña Ama tu vida en la vía. José Landínez, comandante de policía de tránsito de Pidecuesta. El intendente Landínez invita a los motociclistas a respetar las normas de tránsito junto con el patrullero Rey. Diego Rey, de la policía, da instrucciones en la prueba de maniobrabilidad entre conos para medir la habilidad de los motociclistas al momento de conducir en la vía. Doctora Yadi Magred, gerente de la escuela, practicar. La gerente de practicar, la doctora Yadi Magred, patrocinadora de la campaña Ama tu vida en la vía, nos cuenta por qué se vincula a practicar a este tipo de eventos. El defensor de los motociclistas en su intervención en esta campaña invita a los motociclistas a respetar las normas de tránsito y a respetar también a las autoridades y las autoridades a sancionar a los infractores, que no les perdonen ni media, porque hasta que no les cueste en el bolsillo, no aprenden a respetar las normas de tránsito. El periodista Gustavo Quiroga y Jorge Alberto Medina del Canal 8, los tenores de Pidecuesta, nos muestran cuáles son los motociclistas irresponsables, infractores, y qué tipo de gente conduce motos en ese municipio. Así se probaron los motociclistas de Pidecuesta en la prueba de equilibrio y maniobras entre conos. Las mujeres, muy pocas, una sola pasó la prueba de maniobrabilidad, la demás solo para las meras vergüenzas. Kelly Gómez, secretaria de Tránsito de Pidecuesta, interviene presentando la campaña y argumentando con cifras de accidentalidad su intervención. Reconocimiento al presidente de Club Relegados, Alirio Mantilla, y a José Velázquez por parte de la campaña Ama Tu Vida en la Vía, con un casco certificado que cumple todas las normas de seguridad. Este es el show que acompañó la campaña Ama Tu Vida en la Vía en Pidecuesta, el show de artistas de Pidecuesta, un sanqueros que demuestran todas sus habilidades ante los motociclistas y las autoridades de tránsito y el club de artistas renegados. El renegado Alirio Mantilla y el renegado William Arias compiten en la carrera lenta, el último que llegue es el que gana. Compromiso único responsable de mi seguridad soy yo, nos hizo el patrullero Diego Rey de la Policía de Tránsito y Transporte. También les vamos a mostrar más adelante todo lo que ocurrió en materia de judicial en el área metropolitana, donde a las 5 de la tarde aproximadamente mataron o sicarearon a una persona, dos tipos, en una moto en Quirón. La policía ya los tiene identificados y las capturas se producirán en las últimas horas. También les vamos a mostrar cómo los taxistas, los mismos taxistas, se están pidiendo a Florida Blanca, Pidecuesta y Girón, donde hay pico y placa para taxis, de que definitivamente se mantenga la medida y piden operativos para que recojan los taxis que siguen infringiendo el pico y placa. Y hoy hubo operativos y los recogieron. También les vamos a mostrar otras informaciones sobre accidentalidad y sobre otros temas que han ocurrido hoy en Bucaramanga, el área metropolitana, Santander y Colombia. Saludos moteros, ya regresamos. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Pidecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. 4PLAS, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. 4PLAS. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia practicada. Practicar, empresa líder del oriente colombiano. Lo invita a vivir su propia experiencia practicada. Seguimos en Impacto 2 al pecho y uno arriba. Saludo, motero, a los televidentes que siguen con nosotros. Hoy, en el especial de la campaña Ama tu vida en la vía, que desarrolló la Secretaría de Tránsito de Pie de Cuesta. Pero es una campaña que nos sirve a todos los santandereanos y a todos los colombianos, a todos los que conducimos motocicleta. ¿Por qué razón? Porque hay muchos accidentes. Se ha incrementado muchísimo la accidentalidad al incrementarse las ventas de motos y al incrementarse las ventas de carros. El irrespeto a las normas de tránsito es terrible. Gente que ha llegado de otras partes, la mayoría costeños. Claro que aquí también hay costeños muy cultos, decentes, señores, respetuosos. Pero la mayoría de los que han llegado son chavacanes y ordinarios, mucho corroncho. Lo mismo que ha llegado aquí mucha gente de otros departamentos, especialmente de la frontera. Gente que no tiene nada de cultura, por Dios. Y gente del Magdalena Medio, no todos. Claro, no generalizo, pero sí unos pocos. Y lamentablemente están haciendo quedar mal a la gente buena de esa región. Porque hay gente que no está respetando. Y los bumangueses, lo triste, y los bumangueses pidecuestanos, jironeses, florideños, están imitando esas porquerías de costumbres de violar las normas de tránsito y ser irrespetuosos. Por eso se lanzó la campaña Ama tu vida en la vía. Este es el acto protocolario de esta campaña que se realizó en Pidecuesta. Aprendido del departamento de Santa Aldea, a cargo de la banda subponta del colegio Garmino García. Este es el acto protocolario con el himno de Santander de fondo, en donde están los diferentes actores de esta importante actividad. El señor sargento Landínez, José Landínez, los directivos de la campaña de Ama tu vida en la vía de Pidecuesta, los funcionarios del Ministerio de Transporte, del Fondo de Prevención Vial, también de la Secretaría de Tránsito del mismo Pidecuesta, y otras personalidades que nos acompañaron en esta gran programación. Suzuki te regala una espectacular motocicleta, GSX-R125. Cómprela, le regalan el IVA, le cobran la motocicleta al mismo precio del año pasado, con el SOAT, usted le venden con la matrícula, carrera 27 con una avenida González Valencia, Suzuki Motoriente, y también en Suzuki Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24. Tu moto merece lo mejor, ven a Suzuki que nuestros repuestos no te cuestan más. Repuestos bien puestos, repuestos Suzuki Motoriente, y el servicio técnico también en Suzuki Motoriente. Por cualquiera de los servicios que usted lleve, mire, le van a regalar ese espectacular llavero que dice Suzuki. Ustedes lo pueden ver aquí, ese espectacular llavero que dice, aquí sí lo ve, poncheme la otra cámara mejor. Es que se ve mejor, claro. Este espectacular llavero bonito de Suzuki se lo van a regalar a las personas que tengan moto Suzuki y que vayan a comprar desde un tarro de aceite, un casco, lo que quieran. Si van a comprar moto de parte de José Velázquez, pida que le regalen un casco. Solos a los que van de parte de José Velázquez a comprar moto y los que van a comprar repuestos o servicio técnico, están en la obligación los señores de Suzuki de regalarles un llavero como este. Yo lo tengo, usted lo quiere tener, pues compre el servicio técnico en Suzuki Mundo Cross en la carrera 15 con 24. Seguimos en impacto. En Pidecuesta, las autoridades resaltan la campaña Ama tu vida en la vía. Aquí está el patrullero Diego Rey. Con los renegados. Que está el presidente de los renegados, Alirio Mantilla, reportando de esta campaña al inicio en Pidecuesta. Gracias a los renegados que pudieron asistir y a los que no, en la próxima. Demar. Demar. Ahí vemos los renegados cumpliendo con los compromisos. Con la Secretaría en Transporte. Muchas gracias. Bueno, ese era nuestro presidente, Alirio Mantilla. Por eso, en ese tipo de campañas es bueno que usted tenga un buen casco. Porque recuerden que a partir de este año, las autoridades de tránsito van a sancionar a quien no tenga un casco certificado, un casco reglamentario. Si a usted lo pescan en carretera con un casco diferente a un casco cerrado, no puede ser abatible en carretera. Y si depende del cilindraje de la moto, lo pueden partir. Si lo pescan en la ciudad, conduciendo a más de 60 kilómetros por hora con un casco abierto, lo parten. Así hay que tener mucho cuidado. Pero ¿en dónde compra esos cascos buenos, cascos certificados? En Fort Place y Santanderiana de cascos, Chipichape. En la carrera 18 con calle 48, esquina. Encuentra manijas, accesorios. También encuentras en la carrera 18 estos espectaculares cascos, estos espectaculares accesorios para moto y motociclista. Las rodilleras, las canilleras. También cascos certificados. Las mejores marcas de los mejores precios en Fort Place, Chipichape y Santanderiana de cascos. Seguimos en impacto. En Pidecuesta, ¿qué es lo que dice el patrullero Diego Rey sobre esta campaña Ama tu vida en la vía? Gracias a ustedes por participar en este maravilloso evento que lo está organizando la Administración Municipal, la Secretaría de Tránsito Pidecuesta, junto con la Policía Nacional de Tránsito y Transporte. Quiero que se den un merecido aplauso por favor para ustedes, porque hoy es el día de la Secretaría de Tránsito Pidecuesta, como dice nuestra campaña, doctora, ama tu vida en la vía, ¿cierto? Ama tu vida en la vía, ¿cierto? Entonces, yo quiero por favor saludar a la doctora Kelly, que es la directora de Tránsito de Pidecuesta, igual forma al señor Intendente Landine José, que es el comandante de Tránsito de Pidecuesta, mi doctora, el público que nos va a acompañar a nosotros en este maravilloso evento que se organizó junto con la Administración Municipal. Buenos días a todos. Buenos días. Agradezco hayan aceptado la invitación, hayan aceptado la convocatoria. Pues lo que, como decía él, partidero Rey, la idea de esta campaña y la intención es que tomemos conciencia y empecemos a tirar la sentencia a la novedad y a tener en cuenta pues el alto índice de acidencialidad que la parte del motocicletismo representa. Entonces la idea de esta es hacer un llamado a toda la ciudadanía a que nos vean como una comunidad respetuosa de la novedad de Tránsito. Muchas gracias por haber venido. Gracias por favor. Antes de que el presidente Landinez continúe, yo no quiero dejar pasar por alto una persona importante que fue la persona promotora en la organización de este maravilloso evento que es la doctora Yavi. Doctora Yavi, por favor, acompáñenos acá, por favor. Al inspector Saúl también. Al doctor Fabio Parra que también nos acompaña. Ellos son las personas, de verdad, que yo lo resalto mucho porque ellos están muy comprometidos con el tema de la seguridad vial. Mi sargento Landinez, les presento a nuestros conductores. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Primero que todo agradecerles porque son ustedes prácticamente nuestros invitados especiales el día de hoy por lo llamativo de sus rodantes, por lo llamativo de sus motocicletas, por lo que representan los arlistas a nivel no solo nacional sino internacional. Son ustedes lo que realmente hoy resalta esta actividad, pero nuestro compromiso principal el día de hoy es con la vida. Esperábamos realmente una afluencia masiva de todos los motociclistas porque son los motociclistas los que representan las mayores cifras de accidentalidad no solamente en Colombia sino casi que a nivel mundial. Más del 47% de las personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas. Más del 50 y pico por ciento de las personas lesionadas en accidentes de tránsito son motociclistas. Vamos a reflejar unas cifras dentro de unos minutos cuando estemos ya en la plaza principal. Y ese es nuestro interés, es nuestra preocupación. Cuando vemos que a pesar de todas esas cifras hay un daño colateral a todas esas personas que nos rodean cada vez que se accidenta una persona, cada vez que muere una persona, se habla de aproximadamente 10 personas que son afectadas en su entorno directamente, digamos del entorno familiar, el entorno económico, el entorno laboral. Y la misma sociedad pierde cuando una persona se lesiona o se afecta. Entonces hoy queríamos que realmente esta actividad fuera ese pellizco que hoy nos dan a los motociclistas porque se llega a diciembre y nos dice de medicina legal y nos dicen las estadísticas que diciembre es uno de los meses en que más nos accidentamos los colombianos. Tenemos las cifras más altas de accidentalidad de América Latina y tenemos la cifra de accidentalidad más alta cuando la comparamos con países de Asia sudoriental, de Filipinas, Vietnam, Camboya y todos esos países tenemos cifras más altas y todo eso a nosotros como autoridad de tránsito realmente nos preocupa. Nos preocupa porque nuestro compromiso constitucional, nuestro compromiso institucional y hoy lo vemos acá reflejado con esta actividad que realmente lidera la Secretaría de Tránsito con el apoyo de la empresa privada también invirtiendo algunos recursos importantes para decirle a los motociclistas amen su vida en la vía. Entonces bienvenido a Piedecuesta, muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias por hacer el siguiente. Por nuestro comportamiento le vamos a demostrar... Bueno, seguimos el impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, doña Noemía Maya Zárate, Wilmer Riaño de Power Control que también está en la sintonía, los amigos de Suzuki Motoriente. En carbón y leña, ¿cuáles son los asados ricos? La carta de asados que hay, perdón, las comidas rápidas, de perros, vea qué perros hay tan deliciosos. Si usted pudiera agrandarme más la imagen, Nicole le agradecería, si se puede. El perro sencillo, 8 mil 500 pesos, el perro americano 10 mil 500 pesos, el perro pollo que es el que más me gusta a mí, es el más rico, muy bien, ¿sí? 15 mil pesos, ojalá siempre me las muestre así, ¿sí, por favor? El perro mixto, 16 mil, el perro ranchero 12 mil 500, el perro extremo, sí, 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 sí. Y también los choripapas, el tradicional choripapa de pollo, especial de carnes y el choripapa mixto que es el que me gusta a mí, porque el choripapa mixto lleva chorizo antioqueño, carne y pollo desmechado, doble queso gratinado, papa a la francesa, es muy rico. Claro que el de carnes también no, porque lleva chorizo antioqueño, lomo de res, filete de pechuga, peperón y tocineta, eso es muy rico, ese choripapa. Por eso esas comidas rápidas en carbón, más deliciosas en carbón y leña. Y hay asados, la punta de anca, vale 23 mil pesos, pero es que es una vaina de una libra, una libra de carne, espectacular, riquísima. Chatas maduradas también, ah no, perdón, de 400 gramos son 23, 23 mil pesos. Lomo fino también, lomo de cerdo, costillas de cerdo en barbecue, que vale 28 mil, esa es más cara. La picada para dos personas vale 29 mil, a los mismos precios del año pasado, el filete de pechuga 18 mil. ¿Qué más hay? Hay pincho, pincho misto, pincho lomo fino, pincho lomo de cerdo, pincho pollo, pincho cerdo, punta de anca de cerdo, lomo de cerdo especial, filete de pechuga especial, las alitas picantes, que también me encantan a mí, las alitas con miel mostaza, o las alitas en salsa de barbecue, todo rico en carbón y leña, Parque Turroa y carbón y leña, en el poblado Girón, carbón y leña en el centro comercial de la cuesta, y carbón y leña en el poblado del Mutis. Esta es la caravana, cuando íbamos para Pie de Cuesta con los artistas de Club Renegados, a la campaña Ama Tu Vida en la Vía. Reinaldo en esa espectacular motocicleta Harley Davidson, muy, muy espectacular moto, y el chaleco de desfile de ellos es muy bonito, porque las letras del chaleco son reflectivas, son muy elegantes, son muy bonitas. Las letras del chaleco de los renegados, espectaculares, y también el, ¿cómo es que se llama?, el logo, el logo está bordado en hilo reflectivo, o sea, no necesita más prendas y de noche se puede utilizar tanto de día como en los desfiles. Está don Jaime, está don William, está don Alejandro Pacheco, está, bueno, está Smith, la esposa de William, que aquí va en su motocicleta, señor Smith, ella manejando su propia motocicleta que le compró a su esposo, bien, muy bien, muy bien, la señora Smith, que es una berraca, jarlista, bien dura. Y también aquí vemos otro de los, el doctor Julián Páez, aquí está, aquí en este la era, ah, perdón, Aldemar, Aldemar Díaz, el renegado, y está por supuesto el presidente de los renegados, Alirio Mantilla, aquí en esa espectacular motocicleta por la autopista Bucaramanga hacia Pie de Cuesta. Ahí ya íbamos pasando de Cajazán, si no me equivoco. Sí, íbamos pasando cerca de Cajazán, la señora Smith, su esposo William Arias, el bucal, mi amigo Aldemar Díaz, mi amigo Julián Páez, mi amigo Don Jaime, mi amigo Alfonso Orteaga y Rosalvita en el triglade de Harley Devinson, mi amigo Alejandro Pacheco, mi amigo Reinaldo, por supuesto Alejandro Pacheco y mi Zuli Pacheco. ¿Qué tal esa belleza de suegro, hombre? Muchas gracias a todos. Eso vivamos nosotros para la campaña de Ama Tu Vida en la Vía, mi amigo Alejandro Pacheco y Zuli. Seguimos en impacto. Manejarle un Vita que compre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Ya subieron los seguros, pero en manejar de todas maneras se le tienen algunas primas de descuento. El SOAD original, las 24 horas, 683-2500. Y también, si usted quiere aprender a conducir, vaya a la escuela Autoclass de Grupo Manejar. Realice el curso con nosotros para que tenga la licencia. No solamente tenga la licencia de moto, sino en una sola, en un solo cartón tenga tanto la licencia de moto como la licencia de carro. Haga lo que yo hice. Tengo las dos licencias en una sola para no agregar. Cuando de pronto voy manejando carro y si me olvida llevarla de moto, pues bueno, ahí muestro una sola y esa me sirve para los dos, tanto para carro como para moto. Adquiérala en el Grupo Manejar. Solo 600 mil pesos vale el trámite de la licencia con el curso y todo, porque ahora el Ministerio va a empezar a fregar, porque hay muchas escuelas baratijas que están haciendo el tema de que entregan solo la certificación y están llegándole hasta domicilio. A domicilio le llegan las licencias. Qué tristeza, por eso es que muchos se matan y no conocen ni siquiera que es un pare y no respetan a nadie, los miserables. Bueno, ahora sí, don José Landínez, sargento mayor, comandante de la Policía de Tránsito de Piedecuesta, esta es la intervención que hizo en el parque principal durante la campaña Ama tu vida en la vía. Caballeros, jóvenes y los niños también, nuestro gran amigo y nuestro compañero Diego Rey, importante figura que antece realmente el área de prevención a nivel metropolitano, acompañándonos en todos estos eventos, porque están algunos siempre incansables, ¿no? Bueno, para usted no hay horarios cuando se trata de la prevención vial, el compromiso es magnánimo, digámoslo de esa manera, Diego. Muchas gracias por su presencia, ¿no? Requiere también tener respeto, así como se tienen unos deberes también de agatar una normatividad establecida en el Código Nacional de Tránsito. Y hoy, pues, qué importante, porque tenemos e iniciamos una campaña, esta importante campaña denominada Ama tu vida en la vida, dividida específicamente a los motociclistas, porque ya lo recordaba la ingeniera Kelly en su intervención, son los motociclistas las personas más afectadas durante los accidentes de tránsito. Hay una cifra escalofriante en el país cuando hablamos de accidentalidad vial, el año pasado murieron por accidentes de tránsito en el país 6,884 personas. Escúcheme bien, por favor. Diego, tú conoces muy bien estas cifras. Casi 7,000 personas fallecidas en accidentes de tránsito, más de 45,000 personas lesionadas. Y todas estas cifras siempre se hace la referenciación que deben ser multiplicadas por 10, porque cuando usted se accidenta, también su familia sufre, también su entorno laboral se ve afectada. El país en sí mismo se ve afectado. La sociedad en su conjunto se ve afectada cada vez que una persona resulta lesionada en un accidente de tránsito. Y cuando entendemos que más del 90% de las causas para que se genere un accidente de tránsito corresponde a la imprudencia de la persona, al factor humano, pues es allí donde tenemos que trabajar y donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Hay una asignación importante de recursos por parte de la alcaldía municipal para entregar elementos de seguridad tales como los gastos de seguridad adecuados a la norma térmica colombiana. Tenemos unos elementos que también nos hacen visibles en las carreteras, que son las prendas reflectivas. Y hemos entregado también gracias al apoyo de la... o vamos a entregar, o se va a entregar gracias al apoyo de la empresa privada, algunos otros elementos que le facilitan a usted la conducción en carretera y que permiten que su trayecto, su conducción se haga más segura. Voy a entregarle algunas cifras a nivel mundial y a nivel colombiano, porque Colombia está entre los 68 países que han incrementado, en vez de disminuir, han incrementado el número de accidentes de tránsito. En cuanto a cifras de accidentalidad en motocicleta, estamos por encima de países, ya lo decía hace un momento, también por encima de países como Vietnam, por encima de países como Filipinas, por encima de países como Camboya, y estamos por encima de la campaña ama tu vida en la vía, en pie de cuesta, en donde se desarrolló esa campaña para que los motociclistas seamos respetuosos de las normas de tránsito. Seguimos en impacto, todos el pecho y uno arriba. Saludos a todos los amigos que van a comer donde la perrada de Pacho, la perrada de Pacho está en la carrera 25 con calle 20, al lado, saliendo del intercambiador del mesón de los pícaros, desde el primido hacia el Boulevard Bolívar, está en la carrera 25 la perrada de Pacho, la perrada de Pacho domicilios. ¿Qué tiene la perrada de Pacho de Rico? Tiene todo lo que son pechuga, carne, choripapa, salchipapa, pollo, todo lo que comía rápida y la deliciosa pizza. También saludos para Martín Bernal, saludo motero para don Martín que es televidente de impacto. Lo mismo para Miriam Rosas en Bucarícada, que es fiel televidente de impacto, doña Miriam, dos al pecho y uno arriba. Para Jaime Rosas también su hermano, es quien lo encontré y quería que saludara a su hermanita que no se pierde el programa. En cabecera, Helio Campos y Lenny Campos nos están sintonizando. Muchas gracias, saludo motero para todos ellos. Titulares de las informaciones que más adelante les vamos a emitir a ustedes aquí en impacto, el defensor de los motociclistas y de la familia del transporte. Así, Diego Rey, patrullado de la Policía de Tránsito y de Cuestra, da instrucciones sobre la maniobrabilidad para que los motociclistas adquieran destrezas y se defiendan en la vía. La doctora Yadi Magret, creente de practicar, patrocinadora de la campaña Matu Vida en la Vía, nos da las razones por las que se vinculó a esta gran campaña. Es la responsabilidad social de la empresa. El defensor de los motociclistas invita a motociclistas a respetar las normas de tránsito y a las autoridades a sancionar a los infractores que no las respetan. Periodista Gustavo Quiroga y Jorge Alberto Bedira del Canal 8 de Piedecuesta señalan quiénes son los que más se burlan de la ley y de las normas. Estas son las maniobras que tienen que hacer los motociclistas. Muchos las pasaron, como este motociclista que hizo la prueba de destreza sin bajar los pies, cruzó entre coros a una distancia de un poco más de un metro. Reconocimiento. Bueno, aquí o esta es la foto de la persona que fue sicariada hoy, cerca al barrio Bellavista de Girón, en el barrio La Aldea, el sector Las Bolquetas. Estos taxis fueron inmovilizados por las autoridades de tránsito de Piedecuesta por estar violando el Pico y Placa para taxis. Fueron llevados en la grúa porque los mismos taxistas le dieron dedo de que por qué estaban prestando servicio en Pico y Placa cuando en Pico y Placa lo levantaron en Bucaramanga. Pero el Pico y Placa para el servicio público sí opera pedido por los mismos taxistas en Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Lo mismo que en Bucaramanga. Estos son unos vulgares ratas, este tipo y esta vieja. Andan en este carro, de la placa de este carro. Nicole, ayúdeme. Bueno, este carro es un Mazda 3, si no me equivoco, ¿cierto? Andan en este carro, esta vieja y este tipo que son apartamenteros ratas que han robado en Florida Blanca. Otras fotos más adelante se las vamos a mostrar para que ustedes cuando los vean les informen a las autoridades. Después de la pausa los vamos a pasar. Saludos moteros. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda. Y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda. Y onda es onda. Porplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Porplaz. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. ¡Buenos días! ¿Y con todos los alumnos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. La experiencia practicada finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicar, empresa líder del Oriente Colombiano. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Un saludo para los moteros que a esta hora se integran en la sintonía. Para los televidentes que también se integran. Para mi amigo Juan de Dios Alfonso. Juan de Dios Alfonso es que se llama Asencio, perdón. Juan de Dios Asencio Luna, del barrio Santander. Miren lo que dice Juan de Dios Asencio y tiene toda la razón. José, esta mañana viendo noticiero quieren sacar al alcalde y hacerle la revocatoria. Que son aquellos patrocinados por los liberales. Porque se les acabó la corrupción o el imperio que tenían montado en la alcaldía de Bucaramanga. Sobre eso voy a decir algo. Cierto. Este señor, Iván, que está promoviendo la revocatoria, el alcalde de Bucaramanga, está ardido. Está como las, como las, como las, como las, como se llama, como los, bueno, está rabón, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el alcalde de Bucaramanga lo contrató para que le recogiera firmas con unos muchachos. El alcalde le pagó la firma, le pagó por su trabajo. Pero él quería que el alcalde lo nombrara, dice que secretario de Desarrollo Social. Y el alcalde dijo, no señor, usted me hizo un trabajo, yo le pagué. Además, usted vive en Girón. Y este señor dice que la registraduría le aceptó que este señor, Iván, que esta es la idiotica útil de los liberales, para recolectar firmas, para revocarle el mandato al alcalde de Bucaramanga. Yo no voy a firmar y yo les agradezco a ustedes que le digan a sus vecinos de barrio que no firmen. Porque firmar para que hagan la revocatoria o para que se haga la convocatoria a revocarle el mandato al alcalde es volver nuevamente nosotros a ser inconsecuentes y que nos llegue la corrupción a Bucaramanga, la corrupción de los liberales. Eso es así. ¿Por qué? Porque los liberales le están pagando, le están patrocinando para que él sea el bobito, el idiota útil de que le haga la firma a la revocatoria del alcalde de Bucaramanga. Pero lo triste y lo peligroso para este señor es que lo pueden meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque el señor inscribió revocarle el mandato al alcalde y para revocarle el mandato al alcalde tiene que ser un ciudadano que haya votado aquí. ¿Cierto? El señor vive en Girón, el domicilio principal es en Girón. Ha votado en Girón, fue candidato al consejo de Girón, se quemó. Y el señor, si votó aquí en Bucaramanga y la registraduría le aceptó que inscribiera el proceso para revocatoria, la recolección de firmas para revocatoria del mandato al alcalde, quiere decir que el señor hizo transhumancia electoral. ¿Qué significa? O sea, trasteo de votos. Se vino de allá para votar aquí, viviendo allá. No lo puede hacer. Tienen que castigar y echarle a la cárcel porque eso es un delito en la ley penal y la ley electoral. O sea, cuidado, usted va a ser idiota adulta y como los demás. Sí, señor. Tiene razón, mi querido amigo. Bueno, seguimos. Diego Rey, de la Policía de Tránsito, de instrucciones sobre cómo va a ser la prueba de maniobrabilidad de la moto sin esta campaña Ama tu vida en la vía que se realizó en Pie de Cuesta. La pista donde vamos a demostrar que sí, efectivamente, se pueden pasarlos con los que están en el parque principal. Ya estamos listos. Vamos a escuchar a ver qué dice Alejandra, cómo es la instrucción para dar inicio. El primer ejercicio consiste en cruzar la pista con la moto apagada. Vamos a hacer el reconocimiento de la pista con la moto apagada. Y despacio, espacamos un momentico, vamos a utilizar los direccionales pasando la pista. Y despacio, espacamos un momentico, vamos a utilizar los direccionales pasando la pista con la moto apagada. Bueno, esa es la prueba de maniobrabilidad. Saludos para Estefanía y Germán, televidente del impacto del almacén Baratodo, en la carrera 15 con calle 34, Centro Comercial Cosmos. Ahí a la entrada. Les eché la cuñita, ¿no?, para que no sean chichipatosos. Porque una cuña aquí mínimo, la que yo la dejo totalmente por lombrar el almacén, son 40 mil pesos. Una sola vez, 40 mil. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted quiere que le eche la cuña aquí, que le salude, bueno, algo tienen que dar. Porque aquí no me pagan, no me reciben sino plata. No me reciben saludos al momento de pagarle al personal y pagarle al canal. La perfumería es donde usted debe comprar los perfumes. Porque usted tiene que oler a rico, usted no tiene que oler a chivo. Ni oler a pachulín como, uy, un amigo que me saludó esta mañana. Eso olía puro pachulín. ¿Usted sabe cuál es el pachulín? Ese perfume que es fuerte, pero fuerte. Una vaina desastrosa, horrorosa. Que en vez de oler a rico, huele a chafé, horrible. Por eso yo le recomiendo que vayan a la perfumería para que usted no huela como mi amigo. Que vaya a la calle 33, 26, 94. Pero solo ahí, porque seguro que el perfume que él compró, lo compró en otro tipo de perfumería que no son expertos. Por eso usted vaya donde los expertos en la materia. La perfumería, calle 33, 26, 94, junto al semáforo. Bueno, continuamos el impacto. La gerente de practicar, la doctora Yadi Magrek, nos dice por qué practicar y ella se vinculan a la campaña Ama Tu Vida en la vía. Es una campaña de responsabilidad social. Doctora Yadi Magrek, bienvenida a impacto. Doctora Yadi Magrek, gerente de la escuela Practicar. ¿Qué significa el apoyo de su institución para con esta campaña Ama Tu Vida? Sí, sí. Es la Secretaría de Transmisión. Muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Muy bien, buenos días para la gente linda. Bueno, es un apoyo a la economía que le cuesta en su campaña Ama Tu Vida en la Vía. Muy preocupados por los altos cilios de la occidentalidad, mi José. Doctora Yadi Magrek, muchos automovilistas y especialmente conductores de motos no hacen un curso en una escuela de enseñanza y por eso es que cuando se enfrentan a la vía vienen los accidentes, vienen las imprudencias y vienen las sanciones también porque dicen por qué me estás sancionando. Ahí, ¿qué podemos hacer? José, el llamado es a que de verdad la gente tome conciencia de prepararse. Si bien es cierto, aprenden a conducir en casa, lo importante es que al menos se preocupen por aprender las señales de verdad y respetan tu vida en la vida. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, qué bien, por la doctora Yadi Magrek, eso se llama responsabilidad social y pilas, porque ojalá el Ministerio de Transporte el año entrante empiece a sancionar a esos gerentes de escuelas de enseñanza que resulta que están regalando pases. No están enseñando, no están obligando a la gente a hacer el curso, sino que únicamente le dan la certificación del Ministerio y le entregan la licencia. Ojo, ojo, porque eso se llama, eso es un delito y lo pueden meter en otro delito que se llama falsedad material en documento público, porque le están entregando la licencia a los motociclistas y motociclistas o conductores de carro que no están haciendo el curso, no están cumpliendo con las horas que fija el Ministerio. Ahora sí se les puso el café 40, señores. ¿Qué más tenemos, Nicole? Vamos a comer a Carbonileña Rico. ¿Qué otras delicias tenemos en Carbonileña? Para que usted vaya al poblado Girón, donde estuvo la señora Ana Milena Hoyos, con sus hijas Verónica, con María Fernanda y, por supuesto, con Paulita. Hay patacones también en Carbonileña, ¿cómo así? ¿Estas delicias también las tenemos en Carbonileña? Pues sí. Sí, hay patacones de pollo y tocineta, patacón mixto, especial de carnes, adicionales también hay, la porción de carne, porción de chorizo, porción de morcilla, lo que usted quiera. Hamburguesas también tienen, ¿cuáles son las hamburguesas que hay en Carbonileña? Para que usted la pida en el Parque Turbay, en el Centro Comercial de la Cuesta, en el segundo piso Plaza de Comidas, en la diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis o en el Poblado Girón. Hamburguesa sencilla, hamburguesa especial, hamburguesa súper especial, hamburguesa de filete, mixta de filete, que eso lleva filete de pechuga, filete de pollo, y perdón, filete de carne. Misto desmechado, mixta desmechada colombiana, la hamburguesa de la casa, la santandereana, la casa extrema y la ranchera. Y yo sí les quiero decir algo a esos que les acostumbran a comer hamburguesas, de hamburguesas de 2.000, de 3.000 pesos. ¿Usted sabe con qué hacen esa carne de hamburguesas? ¿Ustedes han visto la cantidad de burros viejos y enfermos que pasamos aquí en la noticia que decomisaron tantos burros o tanta cantidad de carne en un matadero clandestino? Pues de esa carmesita es, usted se puede enfermar, usted no tiene que ser chichipatoso con usted mismo, métale algo bueno a su cuerpo. Por eso me encanta que la gente en Jirón, a pesar de que la mayoría es de estrato popular, está yendo a comer a carbonileña ahí en el poblado. Hoy me impresionó ver lleno eso. ¿Por qué? Porque es que a la gente le gusta, ya está aprendiendo a comer bien y fino, y no a comer baratijas, que lo barato le sale caro siempre. Seguimos en impacto. Allá saludamos al almacén baratodo, a la señora Estefanía y Germán, sí señor. Y también saludamos a la perrada de Pacho. Ahora vamos a decirle a la comunidad cuál fue nuestra intervención. Allá en la campaña Aba tu vida en la vía, en Piedecuesta. Los que presiden la mesa en esta campaña de seguridad vial, Aba tu vida en la vía. Estas campañas nos sirven a todos los motociclistas. Como representante de la debería se van a poder contarlo, como bien lo decía el señor Intendente Jefe, José Ramírez. Y la señora Kelly, más preocupada. Ahora me hacía una entrevista a un señor periodista de Piedecuesta, de un carácter muy importante, nuestro amigo Gustavo Quiroga. Sobre el por qué no asistían la mayoría de los motociclistas de Piedecuesta a la capacitación que se está dando al lanzamiento de esta campaña, que es para protegernos a nosotros. Yo decía porque las autoridades hacen campañas para no ser represivos sino socializar todas aquellas cuestiones que nos atañan a nosotros, como son el respeto a las normas de tránsito y el uso de elementos de protección como cascos certificados que tengan o que cumplan con la norma de la resolución 3027 del Ministerio de Transporte. Es increíble que aquí, habiendo motociclistas en Piedecuesta, que hay más que de 3 mil mototachistas y más de 10 empresas de mensajería, yo no veo ninguno, ni veo ninguna persona con motociclistas diferente a los de la Secretaría de Tránsito y a los del Club Regado de Bucaramanga. Lamentable, como yo le decía al señor Quiroga, porque después de que las autoridades empiecen a aplicar la ley de que los policías de tránsito, en cumplimiento del mandato que les da la ley 1383, la ley 769, el decreto 1239, que son los que nos rigen en las leyes de tránsito. Hay que aplicar esa normatividad y nosotros somos los primeros que lloramos. Ah, hermano, yo no sabía que tenía que ser el casco así, yo no sabía que ese casco se había llevado abruchado, yo no sabía que tenía que utilizar la prenda respectiva de noche. ¿Por qué nos están sancionando? Porque estamos dando papaya. ¿Por qué nos estamos accidentando? Porque no respetamos las normas de tránsito, no hacemos un manejo preventivo, o como decimos muchos, a la defensiva. Bueno, esa fue parte de nuestra intervención, no la pasó toda porque yo hablo más que un perdido cuando aparece. Y como dijo Nicole, ¿estemos hablando una hora y ya se va a pasar una entrevista de ocho minutos? No, tampoco, bien, Nicole, Nicole sí me la monta. Eso que mi compañera del switch se la perdono porque estamos a comienzo de año, tírale con una gran persona. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos no con Suzuki, porque es que mire, si usted va y compra el Suzuki y le regalan este llavero, diga que va de parte de impacto. Un llavero como este, por cualquier servicio que usted compre en Suzuki, espectacular. Ese es un material bueno, bacanísimo. Además, es de una motocicleta de alto cilindraje, para que lo vea usted. Por eso vaya a Suzuki Motoriente, la carrera 27, pero donde se lo dan, diga que va de parte José Velázquez. En la calle Carrera 15 con calle 24, en todas las esquinas, vaya donde Edgar, o mire ahí, diga, vengo de parte de José Velázquez. Si usted me vende la motocicleta, el repuesto, el aceite o el servicio técnico, necesito el llavero que dijo José Velázquez, que me daban de parte de suya. Vaya mañana mismo a Suzuki, si tiene una motocicleta Suzuki, aproveche. Suzuki, repuestos bien puestos, su moto merece lo mejor, ven a Suzuki, ya que nuestros repuestos no te cuestan más. Seguimos, seguimos, Nicole. Gustavo Quiroga, José Alberto Medina, del Canal 8 de Piedecuesta, mire la intervención que hacían sobre, señalando algunas bestias que manejan moto, y que son los primeros que lloran cuando los policías lo van a partir o le van a quitar la moto, pero son los que más violan las normas de tránsito. Este es uno de los días, este motorizado que está participando aquí, el de camiseta amarilla, que reniega todos los días las leyes, las normas de la policía de tránsito, los alféreces, y vea, no llegó ni, mi querido José Velázquez, no llegó ni al tercer cono. La moto de placa CJZ83E, increíble, ¿no? Ese es uno de los que más reniega, pero bueno, por lo menos hizo presencia uno de ellos. Sí, de los que hace... Le falta pericia, es lo que hace el mototaxismo. ¿Le falta qué? Pericia, o sea, pericia es experticio, o sea, ser muy hábito en la posición de los motos, que le respeto a las normas de tránsito. Así se probaron los motociclistas en esta campaña Ama Tu Vida en la Vía. ¿Qué tipo de maniobrabilidad, qué tipo de desperticio, qué tipo de habilidad tiene para conducirse motocicleta y evitar ser víctima de accidentes de tránsito? Llevarán un espectacular casco de los que ven aquí exhibidos en este momento. Y el resto no se irán sin premio porque tenemos chalecos y tenemos mangas para obsequiar. Bueno, ya ustedes escucharon a esa hermosa señorita Alejandra, donde todos van a ser ganadores. Vamos con el siguiente. El otro participante se va haciendo a este lado. El otro participante. Fue uno de los poquitos que hizo la maniobra entre los conos. Tiene un dominio de la motocicleta, una Suzuki, por supuesto, tenía que ser Suzuki GS. Y mire usted, sin tocar un solo cono, sin bajar los pies y quiso devolverse también y hacer lo mismo. Lo que pasa es que no lo dejaron porque ya venía otro haciendo la prueba. Por eso, estos son los expertos en estas pruebas de maniobrabilidad en la campaña Ama Tu Vida en la Vía en Pidecuesta. Vamos con la nota 12. Alirio Mantilla y José Veras, que recibieron un reconocimiento de parte de la secretaria de tránsito de Pidecuesta, Kelly Gómez. ¿Un casco certificado fue? Ahora me graba cuando yo pase otra vez. Presente, ahora sí, otra vez. Entonces, hacemos la entrega al señor Alirio Mantilla, presidente del Club Los Revegados, y al señor José Velázquez, por su dedicación y entrega, por el acompañamiento, por supuesto, a esta jornada de representación de los motociclistas. 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 Muy bien, hacemos la entrega en este momento, entrega a la pastora. Bueno, ahí está, gracias por el reconocimiento. Tengo un casco certificado, bien, a nombre de la Escuela de Automovilismo Practicar. Onda Moto, Supermoto de Santander en la carrera 27 con calle 36, en Girón, en Pidecuesta, en Puerto Wilches, en Barranca Bermeja, en Sabana de Torres, está Supermotos de Santander. Le mantiene el precio de las motos, o sea, no le aplican el IVA del 19%. 5 millones 190 mil pesos, pero esta onda invita. Diga que va de parte de José Velázquez. La CBF 160. La de lujo, 7 millones 290 mil, que es con freno de disco trasero. O la versión estándar, 6 millones 890 mil. También, ¿qué otra motocicleta? La motocicleta señoritera que llamamos la Supermoped. 4 millones 890 mil. Diga que va de parte de José Velázquez para que le den el SOAT gratis y le den la matrícula. También la CBF 125, 5 millones 490 mil. Digan que va de parte de José Velázquez. Este es parte del show de los artistas del grupo Incubet, si es donde Pidecuesta, creo que es. Creo que sí. Diga que va de parte de José Velázquez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Antes de irnos, antes de irnos, ¿quién fue la persona que resultó muerta hoy en el sector de las Bolquetas, cerca del barrio Bellavista, en Quirón? Vean ustedes, la persona que resultó sicariada correspondía, fue a las 5 de la tarde, casi a las 5 de la tarde. Es el segundo asesinato que se registra en el Acordio del Año. Sicarios que se movilizaban en una motocicleta mataron a tiros a este hombre en el sector de las Bolquetas, en la calle 32A con 47 del barrio Bellavista. En Quirón, la víctima del atentado fue identificado por las autoridades como Richard Alberto Martínez, de 43 años. La Fiscalía se hizo presente en esto. Y seguimos con la última, otra noticia. Otra noticia fue la inmovilización, pásenmela de una vez, de taxis de pie en Florida Blanca, porque los mismos taxistas le pidieron a la Secretaría de Tránsito y a la Dirección de Tránsito de Quirón, de Florida Blanca, que los taxis que estaban trabajando infligiendo el pico y placa que debían ser inmovilizados y pidieron los operativos y por eso en el sector de Cañaveral hoy inmovilizaron como unos 15 taxis. Hoy los mismos taxistas dándose dedo entre ellos y los mismos dirigentes de los taxistas, entre ellos Carmelo Guerrero y los demás, dice que, y Carlos Rangel, pidiéndole a las autoridades que apretaran a los mismos taxistas. ¿Qué tal esos dirigentes, no? Bueno, por eso 12 taxis hoy fueron inmovilizados. Y la siguiente noticia, ¿cuál es? Que los ladrones, mire, o con esta vieja es una apartamentera y con este otro tipo es un apartamentero, ¿en dónde ocurrieron los hechos, los delitos de los que los están acusando, para que si ustedes lo ven tengan cuidado y avisen a las autoridades? Son apartamenteros que han robado en diferentes partes de Colombia y que también han hecho cualquier cantidad de robos y se movilizan en un vehículo, ya les voy a decir el vehículo. La KJO 219 de Florida Blanca es un Mazda 2 plateado, repito, KJO 219 de Florida Blanca de vidrios polarizados, ladrones o apartamenteros. Si usted lo conoce hay que denunciarlo, si saben por dónde va ese carro, porque están robando. Y mostrémosle también cuáles son las normas del Código de Policía, las infracciones y las multas que usted le puede sacar si usted viola cualquiera de las siguientes normas del Código de Policía que entrará a regir el próximo 30 de enero. Este es un nuevo Código de Policía. Nicolás, amplíeme lo máximo que pueda, a lo ancho y a lo largo también, para todos los lados, por favor. No, hacia arriba amplíe lo más porque no las alcanzo a ver. No, no alcanzamos. Mañana le traigo especificado cuáles son las acciones que usted puede tener y las multas si usted infringe cualquiera de estas normas del Código de Policía. Señoras y señores, fue un placer haberles anunciado a ustedes o haberles presentado este especial sobre la campaña de seguridad vial Ama Tu Vida en la Vía, que se desarrolló en el municipio de Piecuesta y con la participación del Club de Jarlista Renegados. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Y que el Señor Dios Todopoderoso les siga bendiciendo con prosperidad y que tengan un feliz descanso en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.